Navidad de nuevo ha llegado Tú eres para mí el mejor regalo Si te tengo a mi lado Ya tengo lo que quiero Qué gran felicidad Llega la Navidad Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Y la corda suena de mi corazón De Navidad Es un tiempo lleno de sorpresas Que toquen las campanas Vamos a cantar nuestra canción Si no hay algo que deseo para esta Navidad No me importan los regalos Si a mi lado tú estás No hace falta una lista Santa Cruz me lo traerá Él sabrá dónde encontrarme Y esta noche celebrar Lo que quiero para mí Estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú Todo lo que quiero eres tú Todo lo que quiero eres tú Oh, baby Baby ¡Gracias!